7 motocicletas de película. Estas son 7 de las mejores escenas de motocicletas que podrás encontrar en el cine. Gracias Hollywood por exagerar las cosas, haces que se vea casi tan cool como se siente. Y empezamos con Misión Imposible 5. En esta película Ethan Hunt nos muestra sus excelentes habilidades al volante y en la moto. Como nos tiene acostumbrados, esta efectivamente es una misión imposible en la que encontrarás unas increíbles tomas de acción que no solamente te dejarán con la boca abierta, sino servirán para recordarte cómo no hacer las cosas. Filtrado extremo, raspado de rodilla y el más efectivo equipo de seguridad. En serio, no lo hagas. Matrix recargado. Otra de las más épicas escenas de motocicletas en el cine no se podía dar en otro lugar sino en la Matrix. Tiene todo lo necesario, mujer sexy en cuero y moto que le haga juego. Bueno, tal vez sobre el cerrajero. Épico. Les dije, sobre el cerrajero. Misión Imposible 2. Explosiones y acrobacias en motocicleta. Tienes que ver esta película si te interesa ver a Tom Cruise hacer volar una moto. Literal. Disparar. Y bueno, en esencia hacer explotar todo lo que se encuentra a su paso. Siendo honestos, hay momentos en los que se rosa la exageración. Pero fuera del misterioso cambio en neumáticos de tierra, esta escena es memorable. Ducate. 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 Yeah. Ducate. 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 Y así, James Bond te muestra cuáles son las motos ideales para la ciudad. Sin perder el estilo, claro. Top Gun. En esta ocasión, Tom Cruise interpreta a Maverick, quien no solo se encarga de mostrarnos lo cool que es volar un caza y conquistar a la chica rubia, sino también nos muestra lo genial que es tener una motocicleta. Y no es que esta película tenga una escena de motos épica en especial, pero Maverick incitó a toda una generación a querer imitarlo. Y aquellos que no llegaron a ser piloto o a conquistar a la chica rubia, por lo menos te aseguro que se subieron a las dos ruedas. Gracias Maverick. Es cierto, el cine está plagado de grandes escenas de motocicletas. Comenta cuáles consideras que deben de salir en la siguiente versión de este video y cuáles fueron las escenas que marcaron tu vida. No olvides darle me gusta y nos vemos en el siguiente. Chau! 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 Chau!